Ambos se apuntan para probar una píldora que se cree que cura cualquier problema mental, pero las cosas no transcurren como se espera. Maniac se estrenará el 21 de septiembre, anunció Cindy Hulland, vicepresidenta de series originales de Netflix, en una conferencia de la Asociación de Críticos de Televisión. La calificó como «un programa febril que da qué pensar». Gil y Stone habían actuado juntos en Superbad, una película de comedia para adolescentes de 2007. ¡Gracias!